que pasa chavales soy mine y que te suena el fondo que esto para los amantes del pokémon simplemente gusta porque está bastante bien es un juego indie free llamado pokémon 3d que como vemos a las quechú como coño se diga nadie se dice ya no vemos en tercera persona en chiquitito ya lo vemos bueno ya no lo vemos ya somos él en primera persona y es un punto de vista diferente vale cambia muchas cosas del punto de vista hasta la forma de combate los mapas son idénticos son idénticos y bueno vamos a ver esto podemos retarle o qué todo lo vas a contar lo único malo es como veis que está en inglés in english beat english y tiene muchas ventajas ya que se está actualizando no a diario pero cada poco tiempo se actualiza si me sale un puto pokémon por aquí mira ya hay un pokémon ahí ahora vais a ver la manera de combate vale como veis ya se ve en 3d también el combate no es como antes y bueno me he cogido al squirtel coño no me salía se tiene un pedo que ha hecho venga venga tropedo que me está haciendo venga ataca squirtel ay ha fallado el hijo puta ah vale que lo había dado yo vale vale muerto veis es que mi squirtel es la polla y bueno pues eso traía el juego bueno el vídeo este del juego para darlo a conocer porque la verdad es que si te gusta el rollo de pokémon pues te va a molar he jugado un poquito y me ha parecido interesante no ya que esto lo llega a coger porque esto es gratis esto es un grupo de personas o técnico no sé lo que serían y se han puesto a hacerlo pero eso lo llega a coger nintendo y te mete una clavada o una clavada del 15 que te deja los gt seco sabe porque esto llega a salir un juego de nintendo de esto y no quiero saber cuánto putos euros vale y es gratis es gratis totalmente gratis podrás donar si quieres algún dinero a los creadores supongo que no lo hubieran hecho gratis pero bueno era eso sólo siendo este juego por si alguno quiere jugar os dejaré el link en la descripción y poco más gente no voy a spoiler del juego porque no es plan tampoco ya sabréis jugado es lo mismo pero en 3d si te gusta y quieres jugar por echate un rato no de partida y nada gente nos vemos en otro vídeo venga hasta luego y y un y y y y y y y